Música Uno cruza Muerto uno Tengo el otro aquí Me están hinchando ¿Dónde vamos, bro? ¿Dónde están ellos? Me han matado Hay uno enfrente, enfrente, tracas, enfrente Ya lo sé, ya lo sé Se está apuntando Vamos a por ellos ¿Dónde están? En la de su minera Enfrente, ¿de dónde está puerta? Enfrente, te va otro Te van tres He matado dos El otro, el otro, el otro En la En ese, enfrente, enfrente Te va, te va, te va Muerto Pues nada, me ha caído el equipo entero ¿Dónde estáis? Me ha caído el equipo entero Me ha quedado pillado, tío ¿Qué chaval? Get wrecked, binged Adiós, queda otro Me cago, lo muerto ¿En qué cuadro estás? ¿En qué zona? ¿Dónde estás? Estoy en E6, en la ciudad O sea, es al norte de vuestra posi, creo ¿En E6? Sí Bro, espérame, que me pierdo ¿Dónde estás? Yo he dicho que me esperes Bro, ¿dónde estás? En serio ¿No me ves? No ¿Por arriba? Sí Voy, tío Aquí tengo otro coche, tío Con las llaves puestas y todo De por ahí, tío Ay, pues yo quiero ese, tío Pues nada, me he hecho el equipo entero A los 5, chaval Bueno, otra acá Sí, yo quiero ver tu Twitch Nos vamos, nos vamos Manda a mí, tío Hostias 6% Salta Subete, subete, subete Subete, tracas No, no podía, tío Qué pena, tío Me los he hecho a los dos He bailado muchas, loco Otra vez, tío No, no podía, tío